Hablemos de TDAH. Por definición, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un conjunto de síntomas que incluyen inatención y hiperactividad e impulsividad. Por ejemplo, la inatención se puede ver en aquellos chicos que son distraídos, olvidadizos, pierden frecuentemente las cosas, les cuesta trabajo hacer las actividades como las tareas, las actividades del hogar. Bueno, además muchos de estos chicos presentan también síntomas de desregulación emocional, es decir, se frustran muy rápidamente y son percibidos como niños muy berrinchudos. En el caso del TDAH, estos síntomas mayormente afectan su desempeño escolar, social y obviamente familiar, donde son niños con problemas en el aprendizaje, bajas calificaciones, muchas veces son rechazados por sus compañeros al no saber perder o al desesperarse en los juegos y por los familiares, por las dificultades que muchas veces pueden presentar, ya que también pueden acompañarse de problemas conductuales. El TDAH, además, en este caso los niños pueden tener también manifestaciones como trastornos específicos del lenguaje, problemas en la pronunciación, problemas del aprendizaje propiamente, ¿no? Donde entran esto de las dislexias, etcétera, ¿no? Estos síntomas permanecen a lo largo de la vida, pueden disminuir pero no se quitan y pueden afectar y sobre todo ir evolucionando a situaciones más graves, como por ejemplo, ¿no? Se espera que un niño no tratado pueda tener mayormente problemas tipo depresión, ansiedad, consumo de sustancias, fallos escolares, ¿no? Entre otras cosas. El TDA ha intervenido y tratado a tiempo, ¿no? Los chicos pueden desarrollar su potencial sin mayor problema.